¡Muy buenas noches y bienvenidos a este programa! Hoy es un día muy especial porque hoy se cumple un sueño, el sueño de realizar este programa que se llama La Magia del Amor. ¡Muy buenas noches y vamos a tener muchísimos invitados, mi amor! Muchísimos invitados y mucha, 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 pero mucha magia. ¿Y a quién tenemos hoy? Hoy tenemos un invitado muy especial, muy talentosa. No solo se ha desempeñado en el baile, sino en el modelaje y la actuación. ¡La niña Yaddy! ¡Venga Yaddy! ¡Hola, Kiki! Gracias por la invitación. Yo los voy a interrumpir porque tenemos otro invitado. Gran invitado también. Un gran invitado. ¡Wow! Un talentosísimo cantante, actor, querido por toda Venezuela. Se ha desempeñado en numerosas novelas, en cine, en teatro. ¡Menudo! Fue uno de los participantes de menudo, el único venezolano. ¡The only one! ¡The only one! ¡A Jonathan Montenegro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Jonathan! ¡Hola, que soy! ¡Hola, Jonathan! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Hola, Jonathan! ¡Muchas gracias! ¡Gracias en tu casa! ¡Muchas gracias! Mira, Jonathan, es nuestro primer programa. Y tenemos como una vela que, bueno, queremos que sea como una especie de ritual. Es el primer programa, el invitado tiene que prenderla. Claro, para que nos dé suerte. Y qué mejor que tú. Imagínate. Y Gaby. Sí, pero oye... La camisa dice, voy a caer como un mismo. No, lo máximo. Prende la vela y es que no está muy bien. Claro, claro. Un pequeño corrientazo. Es una broma tuya. ¿No sabemos que es un obra de teatro? Correcto. Yo con mi arte tengo, viernes y sábados. Muy bueno, además, disculpa. ¿Te gustó? Ocho de la noche y domingos a las seis de la tarde con Roberto Mesutti, José Luis Guseche. Patricia, mi esposa, está como productora ejecutiva. Enrique Salas, Erika Schwarzschruber. Enrique Salas, director y escritor y productor de la pieza. Igual que en la caja musical. Ahí está mi Adolfo Cubas también, que comparte el personaje con Roberto Mesutti. Mira, y hablando de Choschruber, me suena. Dios. No, no vendrá por ahí una semillita sembrada dentro de poco. Montenegrito con Choschurito. Me preocupa que lo haga, ya vamos a ser muy cortos. Yo lo voy a contar ahorita, después de comerciales. Lo voy a contar ahora después de comerciales, porque ahora, señor, ¿usted está cansado cuando llega a su casa y su esposa se queja? Llame ya, y aquí va el nuevo quiebra pescueso, Issa Streeper. Mire, usted lo coloca aquí en la cabeza. Me va a llevar mis orejitas. Eso sí, son pequeñas. Entonces, y usted, con la misma cara así, tiene que hacer así. Llame ya, tenemos los que ven en pantalla. Y aquí va rápidamente su quiebra pescueso, Issa Streeper. Y aquí seguimos, aquí seguimos en la magia del amor. Y ahorita vamos a hacer magia, vamos a hacer algo de magia juntos. Bueno, Travis ya me ha ayudado, Jonathan, pero tú me vas a ayudar a hacer unos detallitos, me vas a poner unas esposas, un candado, y vamos a hacer el famoso baúl del escape, porque este es un programa en honor a Houdini. Mira, amigo. Así es que, Jonathan, vamos a ver, a ver. Estamos listos, dos minutos, Gaby, rápido, ¿ok? Sí, seguro. Ajá. Bueno, ahí se monta, se mete Sandro. Toma ya, Andro. Entonces, ¿eso lo haces tú? A ver. Esposa. Te las colocas bien para que la gente vea. Ahí, ven. Están bien apretaditas. Muy bueno. Queremos recordar al público que Sandro tiene solo dos minutos de oxígeno dentro de la caja. Y cerramos, pones el candado. Mío, qué compromiso. Nos cierras bien, solo dos minutos. Homenaje a Houdini, el gran Houdini. Escapita. La llave a él. Entrégale la llave a la modelo. Colócate allá. Jonathan, muy bien. Espero que esto no explote. Y arranca acá y ya se lamenta morocosis. El Houdini, ya va como 20 segundos, 30 segundos. Eso. Ahí. La malvada escondiendo la llave. La está cambiando, la está cambiando. Para que no abra el candado. ¿Qué pasa? Para, para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. ¿Qué, señores? Corte. ¿Qué pasa? Tranquilos. Dale, Crisol, abre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abre, Crisol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Crisol, abre, rápido. Pues ya la modelo la cambió. ¡Y al lado, Crisol, abre! Vaya, vaya un momentito. ¿Qué está hablando? ¿Qué pasa? Vá, rápido. ¿Ya? ¡Vá, rápido! ¡Dale, ángelo! ¡Dale, está acabando, por favor! ¡Dale! ¡Dale, está acabando! ¡Dale, está acabando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, está acabando! ¡No! 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 ¡Vayan a Mister Bean! ¡Dale, está acabando! ¡Aplicando la fuerza bruta! ¿Pero qué le pasa? ¡Sandro! ¡Sácalo! 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 ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Dios! ¿Qué le pasa? ¡Vamos, vamos! ¡El público en este aire! ¡Vamos! ¡Por atrás! ¡Sandro! ¡Vamos! 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 Es muy simple. Primero vamos a atenderlo a él, que creo que lo más importante, y luego tú y yo discutimos. ¡Samo! ¡Qué bruta! ¡No seas estúpido! Escúchame, más estúpido eres tú, que no sabes cómo resolverlo. Vamos a resolver con él, vamos a llamar a seguridad. ¡Seguridad! ¡No ha ganado! ¡No ha ganado! ¡No ha ganado! ¡Cállate! ¡Cállate! Tú, cállate, que tú eres muy fuerte. ¡Ay, mamá! Manita, mira, de verdad te digo, ya, te controla, controla, controla. ¡Ya ha cuidado él! ¡Pero conmigo! ¡No me vuelvas a empujar, manita! Una más, y te lo juro que te clavo una mano. ¡Ay! Por favor, por favor, sí, te tengo miedo. Llámate a seguridad industrial. ¡Ya lo llamé! ¡Esa tan incompetente! ¡Y llámate a seguridad industrial! ¡No seas ridículo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, por favor! Jonathan, por favor, yo creo que es mejor que te vayas, porque no estás ayudando en nada. No, no, no se puede así. No abriste la caja, mira a Sandra, ahora estás peleando con el coordinador. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Como tú eres un incompetente, yo voy a buscar a Seguridad Industrial. Lo voy a buscar yo. Yo lo voy a buscar. ¡Ay, mamá! ¡Sí, chaval, mejor! ¡Te vas, te vas! ¡Dos! Ahí viene... ¡Ay, mira, mira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dios mío! ¡Míralo a Mr. Bean! ¡Dios! ¡Cuidado tu picón, Grizol! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Esta está locura! ¡Ay, papá! ¡Caí-te, caí-te! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura eres, la locura! Es la locura. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Se la quiere meter en la boca! ¡Qué terror!